¿Pink Life? ¿Por qué Pink Life? ¿Por qué este proyecto? Platíquenos, además dos chavos emprendedores, haciendo algo. Nosotros empezamos, esto todo empezó en octubre. Somos tres amigos que empezamos, estoy yo, Alan Achari, Alejandro Camp, que no pudo venir hoy. Y estábamos en el mes de octubre viendo cómo en el fútbol americano, en el fútbol soccer, en todos los deportes, nada más veíamos el color rosa, en el super, en todos lados había productos rosas. Y sabíamos que era para el cáncer de mama, pero nos queríamos investigar más, queríamos saber por qué era tal apoyo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el cáncer de mama es una enfermedad terrible. Existen números como, en México cada dos horas se muere una mujer por esto. En el mundo 1.3 millones de mujeres son diagnosticadas al año y casi 465 mil de ellas se mueren. Entonces nos empezó a impactar mucho, pero lo que más nos impactó es que no vimos ningún ejemplo de jóvenes y niños que estaban haciendo algo por esto. Entonces nos preguntamos por qué no los jóvenes hacer algo por esto y decidimos crear Pink Life en el breast cancer. ¿Qué tanto hacen en Pink Life? Porque no es una cosa que nada más existió, sino que han hecho infinidad. Han vestido de rosa las escuelas. Sí, la verdad que este proyecto ha sido todo un éxito gracias a la comunidad y a toda la gente que nos ha apoyado. Y es un proyecto increíble que hemos metido las sudaderas a todas las escuelas, a 8 escuelas de la comunidad ya. Y vienen más nuevos proyectos ya que esperemos que ya vengan pronto. ¿Realmente esperaban que los niños y todos se quisieran poner una sudadera rosa? Lo que queríamos era cambiar el concepto de lo que significa donativo. O sea, para mí toda mi vida un donativo era dar dinero y ayudar a alguien, pero al final de cuentas te quedas con una sensación grata, pero no te identificabas con el donativo y al final de cuentas no cambia tu vida de regreso. Lo que quisimos era a la gente que daba el donativo darles algo de regreso a ellos. Pues queremos ayudar a ellos y a sus escuelas de salir de la rutina con estas sudaderas rosas, que no sea tan rutinario el azul, el gris de todas las escuelas. Queremos darle color a la vida de las escuelas también. Que vivan el donativo, que lo sientan y que estén presentes con su donativo. Además han logrado algo que es impresionante, han unificado a las escuelas. Normalmente cada escuela trae su uniforme y su camiseta y cada uno. Hoy en día todos traen sudaderas rosas. Una de las bases y metas que teníamos al principio del proyecto es que unifiquemos la juventud y la sociedad de la comunidad mexicana y que todos se identifiquen con uno mismo, con la sudadera puesta en todos lados que vayan. Y ha sido un éxito, la verdad. Número 31 con un tiempo de 5303. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí, 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 sí. ¡Extra! 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 ¡Bravo! ¡Extra! 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 Este es también siempre pensar en dejar de lo rutinario, dejar de lo que te pasa a ti, siempre pensar en la otra gente y siempre ver a quién más puedes ayudar. Siempre hay algo que se puede hacer y si no es el dinero puedes venir a donar tu tiempo, puedes venir a donar tu ayuda, siempre hay algo que alguien que necesita esa ayuda. Oye, si alguien se quiere acercar, alguien quiere colaborar, conozco señoras que han sufrido el cáncer, algunas han sobrevivido y quieren ayudar y quieren apoyar y quieren hacer algo, o gente que ha estado involucrada o gente que simplemente como ustedes, que no lo han vivido o que no lo han tenido y que dicen, hijos, hay que hacer algo por la sociedad, algo sin otro fin más que ayudar, ¿qué tiene que hacer esa persona para acercarse? Nuestra página es www.pinklifeabc.com.mx y ahí en la sección de contacto pueden ver todos los logros, todos los proyectos que han habido, cómo nos ha ido, fotos, galerías y también hay una sección de contacto que podemos recibir, nosotros necesitamos toda la ayuda posible, entonces todos los que se puedan meter a esa página, mandarnos un mail en Facebook, meterse al grupo de Pink Life, en todos lados venir a ayudarnos o si no nos pueden encontrar en las escuelas también. Te voy a avisar una noticia, van a estar también en Foro Judío, van a tener también un mail que se llama pinklife.com para todos los que se quieran comunicar y van a tener un espacio en especial en el sitio para que todos los que quieran, para que comentemos, para que todos los que se quieren acercar, judíos, no judíos, que quieran ayudar en contra de la lucha del cáncer, por favor estén a la mano, ¿no? Oigan, pues felicidades y muchísimas gracias.